Hey, ¿quieres colaborar con nuestro podcast y convertirte en una patata monalisa, un militante tigrista o el príncipe de Marbella? Entra en patreon.com barra sinapsispodcast y danos una limosna a cambio de que te entretengamos como si fuéramos tus dos bufones. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es entrar en patreon.com barra sinapsispodcast, habrá un link por ahí en la descripción, y ayudarnos con la cantidad que tú quieras. Esa colaboración tendrá lugar cada vez que saquemos un episodio nuevo. Lo cual últimamente no es muy a menudo. En función de cuánto colabores, tendrás algunos privilegios, como acceso a fragmentos extra de cada episodio, o incluso una camiseta de sinapsispodcast de regalo. Así que ya sabes, entra en patreon.com barra sinapsispodcast y echanos un algo. Ahora sí, os dejamos escuchar el episodio en paz. ¿Puedo hablar de una cosa? Creo que me acabo de acordar de que grabábamos hoy... ¿Por qué siempre que me pongo a grabar se ponen a cantar en voz alta mis compañeras de piso? Para intentar hacer la musiquita de la intro. Sí que hay una frase que me decía... Bueno, que creo que es bastante famosa, pero me decía mi madre de pequeño, que recuerdo muchas veces en mi vida, que es... Bueno, creo que es una frase muy conocida, de quien tiene vergüenza ni come ni almuerza. Pues yo había oído en contrapolación... ¿Se dice así? No sé qué quieres decir, en extrapolación... Sí, sí, en contraposición... Sí, también podría ser, creo que las dos salen. En contraposición o contrapolación, lo que sea correcto... Contrapolación creo que no existe. No sé. ¿No existe? No, es que Shakespeare también inventó muchas palabras para el inglés. Bueno, por otro lado, en la otra cara de la moneda. Claro, entonces, quizás hacía falta contrapolación. Vamos a dejarla ahí. Rubén Tigre, creador de palabras. En esa otra cara, también a mí me decía mi madre, el que coma calladito, come dos veces. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, pues que si tú no dices que has comido, lo mismo te dan de comer otra vez. La mía, bueno, la de mi madre, pero que ya te digo, creo que es como decir que mi madre inventó cuando el grajo vuela abajo, ¿sabes? Pero no sé, bueno, pero... ¿Hace un frío de él? Carajo, pero... Bueno, esta frase se supone que lo que significa es que si estás en una mesa con mucha gente y no tienes la... O sea, y tienes vergüenza de meter la mano, pues al final vas a pasar hambre. ¿Cómo? ¿Eso es lo que significa lo del grajo? No, 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 la de... La de quien tiene vergüenza. El grajo vuela abajo, en fin, no sé qué evidencia científica hay por ahí, pero bueno, no sé. A ver, habrá algún grajo que vuela abajo, siempre. Ni siquiera sé qué aspecto tiene un grajo, tío. A mí me parece a pájaro negro con... A mí me suena a pájaro negro también, tío. No sé por qué. Por lo... Lo puedo buscar. Vamos a buscar un grajo. Grajo. Lo primero que buscas en grajo es grajo vuela abajo. ¡Es negro! ¿Es negro? Es negro. Es que el mío no ha cargado todavía, pero... Grajo. Pájaro negro, omnívoro de pico largo. Sí, tío, es negro. De la familia de los córvidos. Básicamente, para aquel que no lo quiera buscar, es prácticamente un cuervo. Es que es básicamente un cuervo, pero... No sé. No he visto muchos cuervos como para decir qué diferencia hay. Me parece un poco más delgado, a lo mejor. Aquí pone... Aquí tengo un vídeo de YouTube que pone diferencias entre cuervo, corneja, grajo o graja y cuervo. Bueno, el internet es fascinante. Pero me gustaría saber a quién se le ocurrió lo de que... Sí, mira, el grajo está volviendo bajo, yo no trabajo hoy. Imagino que porque sonaba bien. No creo que... No sé. La única... Fundamentación que he escuchado para este dicho popular es que... Si el aire está muy frío, su densidad es mayor. Y entonces le cuesta más coger altura. Pero eso se debería aplicar a todos los pájaros. Y aún así, no creo que la diferencia de densidad sea tan fuerte como para impedir que el pájaro coja más altura. Pero no sé. No sé. O quizás el aire de arriba, como está más frío, el grajo no quiere subir más porque... Ya tiene mucho frío y se queda abajo que el aire está más calentito. No lo sé. No lo sé. Quizás para el próximo episodio podamos traerlo como deberes. Así que... De ahí a crear una pequeña nación, hay solo un paso, tío. Es increíble. Me fascina porque no conozco para nada esta plataforma, no conozco para nada Twitch. Solo sé que existe y ya. Pero me está resultando súper interesante. Es muy curioso todo. ¿Estás drogado, Diego? ¿Eh? ¿Eh? No te he escuchado eso. Que si estás drogado. Que si estoy drogado, ¿no? Sí, es que estás raro hoy. Estás... ¿Por qué? Como raro, no sé. Estás raro, tío. Eh... No sé, tío. Estoy igual que siempre. No, 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 no. Normal no estás. Chocolate Kinder. ¿Es humanamente resistible? No. No. Ya. ¿Qué le echan? ¿Pero qué le echan? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia? Y yo estoy empezando a pensar que la marca Kinder tiene alguna forma de controlar nuestros cuerpos cuando somos menores de edad. Es que no se me ocurre ningún producto de Kinder que no esté rico, tío. Quiero decir, ¿has probado los chocobons, tío? Son droga. Los chocobons. O sea, ¿qué ser humano dijo? Sí, voy a hacer una droga de curso legal que no la detecte ningún tipo de control antidrogas. Porque encima son tan pequeñitos que no te sientes... Este, te quedas mal si te comes solo uno y no te sientes mal si te comes mil. Sí. El otro día estuve haciendo comparativas de precio para ver dónde me salía más rentable comprar un kilo. ¡Guau! O sea, ¿qué tiene la marca Kinder? ¿Qué le echa a sus productos? Es decir, esto es como cuando vas a comer a un chino, a un buffet libre, y dices, la comida está absolutamente increíble. ¿Qué le echáis? Nada. Harina. Y es como... Y es como... No puede ser. ¿Qué le echan a ese maldito Kinder? Es que las tabletitas estas de niños que están ya cortadas para que no sean tabletas a puro palo seco, los huevos, todo, absolutamente todo es delicioso. Y además tiene un algo especial. Bueno, no sé si es ya sugestión, puede ser sugestión ya. Pero tiene un regusto, tiene un algo especial. No tengo los términos gastronómicos en mi cabeza para describirlo, pero algo tiene, que sabe distinto que cualquier chocolate. Y bueno, y esto me lleva a una conclusión final que tanto Twitch como nuestro podcast como nuestras redes sociales cumplen la misma función que el chocolate Kinder en la vida de todos nosotros. O al menos es el objetivo que queremos que tengan. Me tienes intrigado. El hecho de ser algo que representa a alguien, que en este caso, en el caso del chocolate Kinder es el sabor y la marca y demás, que haga que tú digas, sí, esto me va a gustar, lo tengo que consumir, es algo por lo que realmente merece la pena aparcar mi vida una hora en este tema. En este caso, ese es el objetivo final. Qué bonito. Todo es por venir. Permíteme comprobar si he entendido bien tu analogía. Mira, ¿estás diciendo que nosotros somos, o queremos ser, al podcast o tu Twitch, al resto del contenido del universo de Twitch, lo que Kinder al chocolate? Sí. Somos una versión adictiva de algo que ya era adictivo. Pero somos buenos para la salud, porque puedes escuchar el podcast mientras haces ejercicio. Tío, ¿puedes ver el canal de Twitch de Rubén Tigre mientras te comes una ensalada? Eso es muy sano. Este tecleo quiero que lo dejes tal cual, ¿vale? Que este tecleo va a ser Chocobons Amazon. Ocho paquetes de 125. Total de un kilo a 15,12. No me convence, ¿eh? Dios santo. Comprar chocolatinas por Amazon es el sumum de la cultura millennial, tío. O sea, dame más. ¿Qué más quieres? Un streamer comprando chocolatinas por Amazon. ¿Qué más quieres, tío? Y lo mejor es que la única review que hay... La gente sabe tan, y está tan, tan segura de que esto les va a gustar y de que les va a encantar. Que no hacen una review para que la gente de después diga, sí, esto está rico. O, oye, pues a mí me ha gustado. No le hace falta, porque es chocolate, kinder. Y por lo tanto, el único, el único, la única cosa que puedes encontrar de este producto en Amazon es la pregunta que ni siquiera pone la interrogación final, porque va a tanta prisa, a tantas ganas de comer chocolate ya. Con el mono. Que es, ¿cuántas unidades trae? A lo que le responden. La eterna pregunta. Y esto, y esto me hace mucha gracia, porque quiere decir que nunca, nunca contó cuántos chocobons había por cada bolsa de las diez que venían en el este, porque le dice diez. Bueno, por lo menos no le ha dicho, no lo sé, yo lo compré para otra persona, ¿sabes? Pero bueno, no lo sé, ya me los he comido. Noté que olía a... ¿cómo decirlo? Benzopireno. Olía a viernes a la una de la mañana. O sea, a esto de que... ¿Qué es el benzopireno? ¿Existe el benzopireno? Benzopireno, hombre, benzo suena a algo que existe, y pireno me parece que también. Benzopireno no sé si existe. Si quieres, lo puedo buscar en un momento. Es un hidrocarburo policíclico, aromático, potencialmente carcinógeno, y que considera algunos alimentos como las carnes y el pescado. ¿Por qué sabía esto? Pues sí, posiblemente oliese a benzopireno. ¿Pero por qué sabía esto, Diego? Porque... Escúchame, Diego. ¿Por qué sé esto? Porque sabes demasiado de carne. Tengo un problema. No sé de dónde sacó mis conocimientos. Digo, ¿te das cuenta de que esto puede cambiar mi vida? ¿Por qué sé esto? La hipótesis explicaría que la presencia de benzopirenos en el aceite contemporáneo sería el calentamiento del gay que os metió los restos de las aceitunas para obtenerlo. Qué ricas las aceitunitas. Voy a hacer un guiño a un colega mío. Qué ricas las 16 kilos de aceituna de Profit. Es que robó el otro día 16 kilos de aceitunas. Cuéntame esa historia. No hay mucho más que contar. ¿Fueron a un bar? No, es que no creo. Es que creo que puede meterse en problemas. Yo te lo cuento y luego tú lo cortas. No puedo prometer nada. Fueron a un bar. Y en ese bar les sirvieron con la copa y demás unas aceitunas rellenas. Y cuando se las sacaron dijeron, joder, eso estaba buenísimo, al camarero. Nos han encantado. Pedimos otra ronda, pero por favor, pónenos más aceitunas. A lo que el hombre le decía, no quedan más aceitunas. Y justo detrás del señor había dos botes de 32 kilos de aceitunas. O sea, dos botes de 16 kilos cada una. Lo cual le siento mal a mis compañeros, que ya estaban bastante ebrios. Muy ebrios. A lo que uno le dice al otro. Oye, ¿tú crees que podemos llevar esto en el metro? Y le responde uno al otro. Pero yo creo que mientras no abulte más que uno mismo, puede entrar en el metro. Así que uno hace que va a fumar y se levanta y coge uno de los cubos. Y lo guarda debajo de un camión que había por ahí. Y el otro igual. Y lo siguen bebiendo en el bar. Y cuando acaban, se van. Y cada uno coge uno de sus tarros y le dice al otro. Pues eso, hasta luego. Y por eso mi colega ha repartido aceitunas entre todos los amigos que están en Madrid. Y dicen que están muy buenas. Sí. En fin. Eso, el caso es que... He dicho como la típica. ¿Cómo, cómo? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Eh? Sabes que lo voy a saber igual cuando escuche tu grabación, ¿verdad? Quiero decir... ¿Qué? Vale, yo he buscado el limoneno y dice... Sustancia natural que se extrae de los aceites de las cáscaras de los cítricos y que da el olor al calcínico a los mismos. Sí, sí, vale. Y es C10H16. ¿Te vale con eso? Que no sé si es ese o es otro, ¿vale? No lo sé. Pero hay uno que, dependiendo de la proporción que haya entre los dos isómeros de esa molécula, la que sea... Que ya te suena más como 4-isopropenil... No, no, no me digas la nomenclatura sistemática porque no lo sé. No lo sé. Lo siento. No lo sé. No soy el chemdrow, ¿vale? Pero el caso es que hay... No sé si voy a incluir esto, pero bueno. El caso es que hay una molécula que es un compuesto orgánico que se encuentra por ahí en cosas vivas que, dependiendo de la composición o dependiendo de la proporción que haya entre sus dos isómeros, tiene olores muy distintos. Y los puedes encontrar que si en distintas flores, que si en distintos frutos, no sé qué. Y solamente es una sola molécula, un isómero de esa molécula u otro, en distintas proporciones. En plan, si tienes 50-50, pues yo qué sé, te huele a tulipán, por ejemplo. Me lo estoy inventando. Pero si tienes 30-70, te huele a naranja. Y si tienes 80-20, te huele a almendra. Yo qué sé. Me lo estoy inventando. Pero que había algo así. Si es que no es tan interesante realmente. Pero bueno, está ahí. La química es muy bonita, niños. Estudiadla. La química es horrible, niños. No la estudiéis. Que nadie os diga lo que tengáis que hacer. Estudiadla, que es muy bonita. Pero buscad trabajo de informáticos. Y te pagan mejor en química que en informática. Porque como tienes mucho más riesgo de tener cáncer, pues eso te lo tienen que pagar de alguna forma. Bueno, pero también tu techo salarial en informática es infinito. Es infinito. Mirad al chaval de Murcia que le daba bien al 3D. Y ahora está trabajando en Universal, creo que era. Ya, bueno. Tu techo es infinito. Mira a todos los millones de personas que aprenden programación y no les contrata nadie. Quiero decir. Bueno, mira la mayoría. El otro día leí un foro en el foro de media vida, que suelo visitarlo y frecuentarlo. Una persona que escribía por qué se permite la entrada a carreras en las cuales hay empleabilidad cero. Y él hablaba de su experiencia como antropólogo. Puedes querer hacer una carrera por otra razón que no sea la empleabilidad, que es raro, pero puede ser, ¿no? Claro, yo también lo entiendo. O sea, yo no soy subnormal, pero esta persona en cuestión decía que él estudió antropología y que si alguien le hubiese dicho la empleabilidad que tiene antropología, hubiese hecho cualquier cosa antes que antropología. Por muy bonita que fuera la antropología. Que yo no sé ni qué es la antropología. A mí me suena a antropos humano y pología pues... Polos. Casi, casi lo has cogido bien. Antropos, humano y logía, conocimiento, sabiduría sobre algo. Estudio el comportamiento humano y la naturaleza humana. Y no sé, hay cosas de biología, imagino, y sociología. Vamos, como dijo el ya difunto hombre más listo de la Tierra, Stephen Hawking. La filosofía ha muerto, así que la antropología imagino que también. No. O sea, no quiero hacer aquí una... ¿Qué sentido tiene estudiar filosofía que es para entender tu entorno a través de ti mismo y demás? Que eso sí, o sea, a nivel de eso y demás para conocerte a ti mismo mejor. Guay. Pero, ¿qué sentido tiene a día de hoy la filosofía existiendo ya una ciencia tan avanzada? Hombre, sí que es cierto que la filosofía para entender cómo funciona el cosmos, como en los tiempos de los griegos, pues no tiene ya mucho sentido. Pero, a ver, me estoy metiendo yo aquí en cosas de ciencia muy fundamental y de filosofía, que son cosas de las que no tengo ni idea. Pero la filosofía creo que sigue teniendo sentido, aunque sea en otros aspectos. Lógicamente hay muchas cosas que la ciencia ha cogido el testigo y ha dicho, oye, mira, deja de intentar averiguar cómo se mueven los planetas pensando sobre ello y coge un telescopio. Coge los datos y recoge los datos como Tico Brahe, pásate 60 años mirando al cielo. Pero, no deja de ser útil para otras cosas, en mi opinión. Que si es útil estudiarlo, si lo que quieres es ganarte la vida con ello, pues hombre, al menos directamente relacionas con la filosofía. La filosofía te puede ayudar para muchas cosas en la vida, pero, no sé, pero que puedes querer estudiar por otras cosas que no sea la empleabilidad, ¿sabes? Y está bien estudiarlo y no creo que la filosofía sea inútil en el siglo XXI. Bueno, creo que se debería enseñar más, desde luego. Y creo que se debería centrar, quizás menos, no cero, pero quizás sí menos en la historia de la filosofía y más en la filosofía actualmente. Y en las cosas que existen actualmente en la filosofía. Doy por sentencia del podcast hoy porque estoy cansado. Me ha calentado la cabeza mucho, Diego, con este último... Nene, te vas en lo mejor, te me vas en lo mejor. No me hagas eso. No, 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 Diego, no. No voy a meterme en la filosofía porque me gusta mucho la filosofía y a la vez veo que está muerta. Quiero decir, sí, está muerta la filosofía de Platón de decir, oh, ¿y por qué las ideas...? Pero no es eso. ¿Y cómo aprendemos? Pues ya existe la neurobiología, ¿no? Pero la filosofía de otras cosas... O sea, no sé, otros ejemplos... Vamos a dejar esto como avance, como clickbait de lo siguiente que hagamos, del siguiente podcast. Y así, si alguien, si un solo comentario dice, chavales, hablad del tema, ahí estaremos nosotros. La nación es bastante apta para las armas, pero desordenada. De suerte que solo se puede hacer con ella grandes cosas el que sepa mantenerla unida y en orden. Por eso, por eso, nos fue tan bien con Fernanda el Católico y Isabel la Católica. Y por eso nos va a ir muy bien al mando de Rubén Tigre, el preparado. Rubén Tigre, el preparado. ¿No llamaban así también a...? Que me lo he pedido yo. Llaman así... No, no, espérate. Llaman así a Felipe VI, ya, me parece. El rey más preparado o algo así. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Vale, ¿puedo ser Rubén Tigre, el tostadito? Creo que ese no está cogido. ¿Seguro que no? Es que en realidad hacía muchas cosas locas. Está el deseado, el hechizado... ¿En serio? El hermoso... Esa era mentira abiertamente a los españoles, no la iba a coger. El preparado... ¿Qué más reyes había? Luego... Te dejas un montón, un poco, un par de ellos, ¿eh? El del pelo blanco... ¿Cómo se llama? Carlos IV. El católico tampoco está... El católico también... El de la polla enorme tampoco. Ese era el deseado. Ese era el deseado. Que era deseado por otra razón, distinta, pero bueno. De hecho, lo pasó muy mal con lo de tener una polla enorme. Esto lo vas a poner, si cambio la palabra polla por otra palabra, ¿lo pones? Para explayarme, si no, no. Pues no lo sé. Porque estábamos en mitad del feedback. Pero como tú veas, puedes jugártela. Sí, pues bueno, el miembro, el enorme miembro que tenía este hombre, el Fernando el deseado, le trajo muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza. No literalmente, porque entiendo que con esa masa sí que puedes quebrar una cabeza de un golpe. Sí, bueno, y también se te puede ir un poco a la cabeza porque te falte sangre, ¿no? Porque en algún momento se te vaya la sangre del resto del cuerpo, porque a la falta maquinaria, ¿no? Sí. De hecho no le pasaba. Y eso que... No sé, yo no lo vi. Yo no... Tampoco tuve el placer de preguntarle. Estoy leyendo los comentarios de la noticia del hijo caníbal. Y pone uno... Nada como la comida de mamá. ¿Podríamos afirmar que estaba de puta madre? Ay, Dios mío. Creo que el chaval no tenía muy claro qué significaba traer tuppers de mamá. Uf, seguro que le quedaron algunos callos de puta madre. Eh... Ah, qué asco. Y pone uno... Los que hacéis coñas con el tema, no tenéis madre, un poquito de humanidad. Y le responde el de abajo... No te comas la cabeza, hombre. Se combinan varias tecnologías. Alexa, robótica, IA. Y se abrirán al mercado robots personales que se harán habituales. Para el 2027. Eso quiere decir que dentro de ocho años, cuando yo tenga... 30... Poder tener un hijo robot. ¿No? Adoptivo. Hombre. Difícil lo otro, ¿no? Quiero decir... Eso sería muy guay. ¿Por qué? Quiero decir... No sé si robots personales es algo que... No sé, no sé. O sea, robots que hagan trabajos... Sí, ¿no? Sí. Pero... Claro. O sea, tú eres como los negreros, ¿no? O sea, para explotarlos sí, pero para quererlos no. Pero ¿para qué vas a querer...? O sea, vamos a ver. La única razón por la que mantenemos viva a la gente en este mundo es porque somos gente. Entonces, tenemos empatía por nuestros congéneres, ¿no? Pero los robots que supuestamente hay a priori, sin entrar en debates extraños, no tendrían ningún tipo de sensación ni sensibilidad. Sí. Lo único que tienen es capacidad para trabajar, mantenerlos vivos para solamente no trabajar. No decía que fuera un hijo en el aspecto de te quiero, hijo, sino un hijo en el aspecto tercermundista de pues tengo 20... En el aspecto de tráeme una cerveza, hijo. Tráeme una cerveza, hijo, claro. Eso, pero sin que vengan servicios sociales a por ti. O a por él. O a por el que pillen primero. Ordenadores y robots aprueban el test de Turing. Las personas no sabrán si hablan con un ordenador o una persona. Eso ya está hecho. Sí, eso es verdad. Tú entras a Grindr y te entra una tía que te pone... Que te dice... Bueno... Que te pone... ¿Quieres ver fotos hots? Tú dices... ¡Sí! Y te manda un enlace. Y tú le respondes... ¿Eres la de las fotos? Y ella te responde... ¡Sí! Y te manda el mismo enlace otra vez. Y tú le dices... ¿Podemos quedar? Y dice... ¡Sí! Y te manda el Paypal. Sí, pero necesito dinero para ir a España. Y si no, pues siempre está el problema del príncipe de Nigeria, ¿no? Ah, no. El príncipe de Nigeria, el que te manda el email... Sí, sí, sí. Y dice... Necesito dinero para darte mi fortuna porque es que está bloqueada. Entonces yo te doy la mitad, pero tú me tienes que ayudar. Y tú le respondes... Ya, ¿y cómo sé que todo esto es verdad? Y él te responde... ¡Sí! Y te vuelve a mandar el Paypal. No sé si has visto un vídeo que hay en YouTube de un tipo que decidió seguirle el rollo a uno de estos emails de... Yo qué sé, de gente que te quiere sacar dinero. Un tipo que le quería hacer invertir en oro o una cosa así o... No sé, no me acuerdo ya. Lo pondré por ahí si no. Pero está muy gracioso. Invertir en oro que es algo que te puede decir tu padre. Es algo que te pueden enseñar los traperos, de verdad. Porque hay mucha cultura en el trap, en el trap de... Bueno, yo me voy a comprar un cadenón de oro, no para lucirlo, sino porque si algún día las paso canutas, pues lo empeño y ya está. No pasa nada. No hay pérdida. De hecho, es que es mejor porque no hay inflación. En el oro no hay inflación. Si todo se infla, el oro también. El oro es un valor seguro. Claro. Lo del test de Turing, te digo... Sí. Un enlace. Si no me equivoco, o sea, el test de Turing básicamente se basa en hacer a una persona hablar con un robot o una persona y que la persona que es sujeto del experimento no sepa distinguir cuándo está hablando con una persona o cuándo está hablando con una inteligencia artificial. Pero, o sea, yo recuerdo hace no demasiado un vídeo del asistente de Google, de una supermejora experimental que le habían hecho a la síntesis de voz y a toda la vaina, y no sé si lo viste tú. Un vídeo de... Un vídeo de... No solo buscar a Alexa Telkin Vedder. Un vídeo del asistente de Google reservando una cita con una peluquería, me parece, o no sé con qué era, y que hacía todas las pausas que haría una persona al hablar, todos los... Me paro a pensar, todas estas cosas, y la otra persona... ¿Estás insinuando que yo, por no decir... Ah, soy un robot? No. Tú haces eso también, todo el mundo hace eso. Más o menos, pero... Sí, enlace. Voy a coger un enlace para decir sí y mandarlo en este chat cada vez que... Crecerá mucho la venta de Baos. ¿De qué? Baos. Baos. Búscalo. Es el bocadillo... No sé de dónde, pero... Baos. Baos como... Como baos, como lo que te sale de la boca cuando hace frío. Baos. B-A-O. A. O. Baos. En terminología náutica son las vigas superiores de la cuadernura. No, no, no. Busca baos comida, por favor. Sobre las cuales está colocada la cubierta. A ver. Imágenes. Imágenes. Me ha salido el niño de... No sé de qué, pero... Vale, vale. Te busco el puto Baos Yojo. Un niño de una peli de dibujos, que no sé cómo se llama. Son como unas hamburguesas radas. Sí, es un pan de... Es un pan de arroz, creo que es. Y le metes cosas. Es el bocadillo oriental. Que muchas cosas se pueden llamar bocadillo oriental, la verdad. Si te pones a pensarlo. ¿Qué no es un bocadillo? Porque un bocadillo al final es masa... Comida masa, ¿no? Da igual lo que tenga dentro. Es cualquier cosa que esté envuelta en cosas esponjosas. Claro, entonces, un rollo de primavera es un bocadillo de col y cosas así, ¿no? ¿Tú crees que podríamos considerar al ser humano un bocadillo? No, no tenemos pan encima, ni debajo. Pero tenemos... ¿Sabes? Tenemos carnecita. Ya, entonces no somos un asado. En cualquier caso... En cualquier caso somos una barbacoa. Quiero decir... Si tienes carne arriba y abajo, eres una barbacoa, Diego. Vale, entonces escúchame. Si yo me pongo un pan en un lado del cuerpo... Y otro pan en otro, soy un bocadillo. Para algunas tribus de África, sí. Ok. No sé si conoces la idea esta del bocadillo de la tierra. O el sándwich de la tierra. Sí, que ponen una rebanada de pan en un lado y otra en otra. Y estaría guay hacerlo con España. ¿Cómo puedes hacer eso? Porque España no es tan grande. Pongo en el orto de Asturias... Claro, no tienes que poner la rebanada... No tienes que poner la rebanada a boca abajo. O sea, en plano. Como si estuvieras tostando la cola. Oh, pones la rebanada. Ah, ya sé lo que puedes hacer. Mira, mira, mira. Te vas. Mínimo puedes hacer bocadillo de meseta. No, no, no. Mira. Te vas. A la costa norte, ¿vale? Claro, yo puedo ir a Gijón si quieres. Claro, a Gijón perfectamente. Cabas un poquito, unos centímetros para meter la rebanada de pan que quede la mitad bajo tierra. Pero justo tienes que estar en la playa, ¿vale? En la línea de costa. Y la otra mitad sobre la superficie. Y alguien en Cádiz que haga lo mismo. Sí. También en perpendicular, ¿no? Y ya está. Ya es un bocadillo de España. Claro. Y Portugal. Que es todo lo que... No, porque el pan no da para tanto. Hombre, España es el chorizo y Portugal es, pues, no sé, el aceitito, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Será el queso? O yo qué sé. O el queso, claro. O un trozo de tomate, tío, ¿no? Es el acompañante. Portugal. Portugal es el acompañante de la península. Son los pepinillos. Hay gente que los quita. Hay gente que le encanta y hay gente que no. Igual que las señoras con barba. Hay gente que les gusta y hay gente que no. Pues bueno. Sí. Igual que lo de... Espera, perdona que lo lea. Lo de comienzo del mercado cíborg. Hay gente a la que le gusta. Bueno, igual que todo en esta vida. Primeras citas entre humanos y robots humanoides con piel sintética parecida a la humana. Esto es otro caso muy parecido a lo que hemos dicho antes, ¿no? Que las que no siguen siendo robots. Es verdad que ya no... O sea, estamos suponiendo que el programa este de First Dates seguiría en pie en 2034, ¿no? Exacto. Pues sería... Guau. Imagínate el marketing, ¿eh? En la tele ahí, en los anuncios poniendo... Nueva temporada, esta vez con robots humanoides. No, yo me imagino la parte inicial en la que entra la persona, ¿no? Al bar primero, la que entra primero y le preguntan qué es lo que buscas en una persona, ¿no? Te creo, ¿no? Es que no lo he visto nunca. ¿Qué es lo que buscas en un ente? Porque claro, ya no puedes decir persona. En una compañía. Claro, en tu compañía, ¿qué es lo que buscas? Entonces tú le respondes, bueno, pues que se cambie solo el aceite. Que no necesite recargarse cada 24 horas. No sé, cositas malitas, ¿no? Pues lo de siempre, ¿no? Una buena autonomía, buen rendimiento. Que tenga más procesador que aquel HP con el que estuve hace un par de años. Un precio razonable. Sobre todo que no tenga ese programa... No tenga el Office, porque son muy pesados con el Excel luego. No te dejan gastar nada. Vas a comprarte un vestido y te dicen... No, no, es que se sale de nuestras posibilidades. Y tú, ¿pero qué me estás comentando? Y tú cuando entras, como al final es un robot configurable, ¿no? Quiero decir... Quiero seguir pensando que todavía el ser humano tiene control sobre el robot, ¿no? Entonces está detrás el presentador tocándole los cables con el ordenador. Por fin, tú diciendo, sí. Hay que rebajar un poquito lo de borde. No le está gustando. Por Wi-Fi. Como estará el Wi-Fi en toda la superficie de la Tierra, pues puede por Wi-Fi directamente decir... O sea, estará conectado a la mente del robot. Tendrá un botón de chiste express. Le dará y soltará un chiste automáticamente para aliviar las tensiones o para alguna situación concreta. Claro, y esto también traería una de reality súper guapos, además. Imagínate, si se puede controlar el cerebro del robot desde la barra, ¿no? Imagínate programas de... Ligando con el robot, ¿no? Que mandan un robot a Apache. Lo meten y hay una persona desde fuera ayudando al robot a ligar, ¿no? Chiste express. Y se acerca una y le dice... ¿Sabes cuánto pesa un oso polar? Que en la Deep Web venderán programación de humanos famosos. En plan, aquí puede ponerse la programación de Jorge Javier Vázquez. Quieres tener a Jorge Javier Vázquez en tu casa. Y le puedes apagar cuando quieras. Que puedas ponerte un Stephen Hawking. Que claro, ya para ese entonces todo lo que ha dicho Stephen Hawking, pues ya da igual. Y hay gente que lo hará mejor, ¿no? Entonces, te ríes de él. Lo pones en modo 2017. Y el agujero negro no se sabe cómo es. ¡Que sí lo sabemos! ¡Que tengo fotos! Y lo humillas. A más a Stephen Hawking no le tienes que cambiar la voz. Ni ponerle una voz nueva. Porque su voz ya es fácil de sintetizar. Está igual, claro. Que así me imagino a la gente que empezó a ser burguesa en esa época, ¿eh? Pero todo el mundo hacía intercambios. Sí, yo creo que sí. Y uno dijo... Hostia, si vendemos algo que nadie necesita... Pero que es bonito. Pero que es bonito. Y el otro diciéndole... No hay huevos. Claro, porque hasta entonces las cosas que se usaban eran cosas útiles, ¿no? Quiero decir... Oro, sí, vale. Pero una copa de oro. Una cuchara de oro. Cosas así para que tú digas... Bueno, pues tengo algo que es muy bonito. Y que es útil. Pero lo uso. Claro. Pero alguien dijo... Mira, mira, ves este oro. Vamos a encarecerlo haciendo cordones de atrapero. Venga. Hombre, yo creo que el valor estético de las cosas, aunque no sea útil, creo que siempre lo hemos tenido. Es decir, pintábamos paredes con nuestras manos y eso no nos servía. Vale, pero me refiero de cosas con valor. Sí, pero me refiero que adornar siempre ha sido algo que hemos querido hacer. O sea, jarrones los usas para hacer cosas. No coge a un jarrón y lo ponen ahí en plan, qué bonito. Voy a sacar mi jarra con un filtrador de agua, no voy a beber de ahí. No, bebiendo el jarrón. Sí, pero lo que me refiero es que tenemos ese valor estético previo, ¿no? Entonces creo que vender cosas simplemente por su valor estético a lo mejor no es lo primero que se empezó a intercambiar, pero creo que no sería tan raro, ¿no? No sé, a ver, no estaba yo. Yo creo que lo primero que se intercambió fue... Iba a decir alguna broma, pero estoy seco de bromas y llevamos una hora cuarenta. Sí, bueno, a ver, existe el término del trabajo más antiguo del mundo, ¿no? Quiero decir, y eso no es necesariamente útil. Una persona que se dedica al boxeo muy probablemente está más fuerte físicamente que una persona media, lógicamente, ¿no? Porque es lo que le requiere el deporte. Muy probablemente, sí. Cuando... Sobre todo sabiendo que en persona media entro yo en el cálculo. ¿Y entro yo? Que entre los dos, sumando y dividiendo, quizás sale un ser humano decente, ¿no? La magia de las matemáticas, amigos. Bueno, claro, yo estoy mal hacia arriba, de joder, deberías bajar un poco de peso, y a ti al revés, joder, deberías subir un poco de peso, cómete las lentejas, no las dejes, ¿sabes? Joder, con lo que me gustan las lentejas. Me he traído lentejas para comer aquí en el pueblo. ¿Te has traído lentejas? Yo el otro día me compré un chorizo pensando en hacerme unas lentejas con chorizo, puta madre. Me gasté un dinero en el chorizo, ¿eh? Esto de, denme el mejor chorizo que tenga usted. Y cuando llegué, se me había olvidado comprar lentejas. Y por eso ahora estoy comiendo solo chorizo. Y por eso me he comprado un pan y he hecho boquedillo de chorizo. Me fascina y a la vez me da miedo que estés tan metido en este sitio. Pero bueno. ¿Saldrías con una chica que consume drogas? Y la primera respuesta es, espera que no estoy logueado. Perdón, perdón, perdón. Es que me da miedo, me da miedo. O sea, por cierto, mi móvil nuevo no tiene infrarrojos y lo siento, no me gusta. ¿Cómo que no tiene infrarrojos? Pues que no puedo usarlo de... ¿Sensor de proximidad te refieres o...? No, no, infrarrojos, tío. La misma tecnología que tienen los mandos a distancia, desde que existen los mandos a distancia. ¿Y para qué quieres eso? O sea, ¿qué aplicación práctica tiene eso? O sea, yo sé que el sensor de proximidad va con infrarrojos, creo. Si te he dicho un objeto cotidiano que lo usa, ¿por qué me preguntas para qué quiero eso? Si ya lo sabes. Pero ¿para qué lo quieres en un móvil? Te quiero decir. Pues porque yo tengo que mover muchas televisiones al día y si voy buscando... ¿En serio utilizas el móvil como mando de la tele? Sí. ¿Pero eso se puede hacer? Sí. O al menos lo se podía. Claro, a lo mejor yo no puedo porque mi móvil no tiene antena de infrarrojos, pero no sé. Yo voy a mi trabajo y tengo que encender seis monitores, ¿vale? Que son seis monitores con sus seis mandos. Pues en vez de eso, voy, enciendo el móvil con el dedo. Si ese día el azar y mi huella quieren que se encienda, apunto la pantalla, le doy al botón y se encienden cuatro de golpe, voy a otra habitación y enciendo otras dos de golpe. ¿Y no tienes un mando universal? Claro, pero sin tener que programar nada. Claro, pero que puedes comprar un mando universal, ¿qué decir? Ya, pero... En lugar de usar el móvil. O sea, voy a ir al trabajo con un mando universal en la mochila. No, hombre, lo dejas allí. No, es que eso no funciona así cuando trabajas en un móvil. En un cajoncito. Si trabajas en un lado, la empresa no es tuya, Diego. O sea, sé que tú te puedes dejar... Ya, pero tú tendrás algún cajoncito en el que puedas tener tus cosas, ¿no? No. O ni siquiera, porque digo yo que esas pantallas las utilizarán otros empleados, ¿no? Pues puedes dejarlo por ahí en plan, esto está aquí para las pantallas. Ya, ya, pero yo no le he podido decir a mi jefe, oye, mira, que he comprado estas pantallas. Yo creo que si se lo dices... Que he comprado este mando y ahí se queda. Yo creo que si se lo dices... Las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así, Diego. A ver, no sé, dependerá del ambiente de trabajo y de... Yo qué sé, pero no sé. Yo se lo diría, ¿eh? No sé, no sé. Bueno, si creéis que Rubén debería proponerle a su jefe esta proposición decente, comentadlo, por favor. Bueno, el caso es que, ¿os acordáis que iba a comentar un hilo que se llamaba... ¿Saldrías con una chica que se droga? Pues no lo encuentro. También normal, ¿no? Quiero decir... Oh, nos quedamos sin contenido de Foro Coches. Oh. Pero no has leído el tuit. Es que fue el tuit con más éxito. Es muy triste que he puesto mucho tiempo, que fue... Lo voy a leer para la gente que no me sigue en Twitter. Es que he tuiteado mucho últimamente, ¿eh? Vale, aquí está, aquí está. Nunca os lo he dicho, pero decidí no beber de forma recreativa en el momento en el que me clavaron nueve pavos por una caña en Madrid. Te digo una cosa. A mí el otro día, diez euros una copa. También te digo... A ver, es que una copa... Ojo, depende de qué sea la copa. Aún así era carito. También te digo... Pagué no solo por la copa, sino por la estancia. ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estuve en un karaoke. ¿Has estado en un karaoke? ¿Tú sabes cantar? Estuve... Eh... No. Si supiera, estaría dedicándome a cantar y no yendo a un karaoke. A las... Bueno, no era tan tarde. Serían la una o así. No sé, no era tan tarde. Pero sí. Fuimos a un karaoke. Cantamos canciones. Y una chica nos pidió que cantásemos una canción con ella porque era en inglés y ella no sabía inglés y le daba mucha vergüenza. ¿Entonces le ligaste? Eh... Bueno, más mi amigo. Pero mi amigo tiene novia, así que... O sea, que lo dices tú. Difícil estaba. Y es que la chica tampoco era... No. No. Dejamos... No era tu tipo. ¿Cuál es tu tipo de chica? Eh... Por lo menos de mi generación. Entonces... Bueno, pero es que... A ver, es que eso... Lo dices como si fuera lo más normal y es... Sí que es verdad que la experiencia es un punto. Ahora a mí me gusta muy de moda el género MILF. La experiencia es un punto, sí, eso es verdad. No es un campo en el que quiera jugar de momento en mi vida. De momento, eh. Quizás en otro momento en mi vida, a lo mejor. Pero ahora mismo no. Pero es que es el mejor momento para jugar en ese campo. Eh... Vamos a calmar. Porque, Diego, piénsalo. Luego no... Luego vas a estar con personas de tu edad. Entonces, cuando tengas esa edad, ya no querrás estar con gente de esa edad. Es que querrás estar con gente joven. Entonces, el ciclo es así. Ahora tienes que estar con gente mayor y luego estarás con gente joven. Diego, es que eso es la cosa. Creo que no suele funcionar... Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Tengo en cuenta que dentro de poco acabrás siendo presidente de la COPE. Si esto sigue como está. Dios mío, es que justo cuando bajamos de cantar la primera canción, que era una de los Beatles, eh... Mi amigo y yo, viene una señora, que podría ser nuestra madre perfectamente. ¿Eso se llama Nils? ¿Sí? Sí. Y se pone así, se agacha así, que nosotros estábamos sentados, se agacha y dice... Eh... ¿Vais a volver a cantar otra? Con mucha ilusión en los ojos. Y nosotros como... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Váyase. Pero se agachó. Quizás... ¿Qué es eso? Digo, quizás no... Quizás nos faltaba alcohol. ¿No está pasando como tú crees? Quizás lo que nos faltaba era alcohol. Y si hubiésemos bebido un poco más... Si hubiese estado un poco más barato, pues hubiese transcurrido de otra forma la noche. Quizás. ¿Quién sabe? Quizás. Pero no es lo que ocurrió. Y la verdad es que no me arrepiento de que no ocurriese así ahora mismo. Pero bueno, oye, muy maja la señora. Muy maja la señora. Y el señor que me puso la copa también muy majo. No sé. Yo el otro día estuve con el... Estuvieron aquí las fiestas del barrio, ¿no? Porque mi barrio también... Yo no sabía que este barrio tenía fiestas. Yo pensaba que en Oviedo, al haber tanta gente mayor, pues ya no había fiestas. Yo pensaba que ya habían muerto con la gente joven, ¿no? Pero no. Y concretamente mi barrio... No sé si era la fiesta del barrio o si era el martes de campo, que es una fiesta de aquí, que es cómete un bollo y bebete una botella de vino. Literalmente. Esa es la fiesta. Bueno, las fiestas de San Isidro muchas veces aquí son así también. Yo puse un tuit que era literalmente... A ver, espera, espera. A ver... Otra vez. Esto lo cortas, Diego. No puse nada. Solo en las fiestas de mi barrio que en Oviedo he destacado un par de cosas. Primero es que hay que reconocer institucionalmente al primer homínido que horneó un bollo preñado. Vale, el bollo preñado es una obra de ingeniería, ¿vale? Quiero decir, en Oviedo hay muchas cosas que son bonitas de ver. Hay catedrales, hay plazas, hay incluso un estatus de Woody Allen. Tenemos una nave espacial construida por Calatrava, que funciona como centro comercial. No funciona como centro comercial, pero bueno, está ahí. Si en cuanto has dicho, Calatrava no hacía falta decir más. El caso es que además de todo eso, tenemos algo maravillosamente criado por el ser humano, que es un pan, ¿vale? Un pan. Pan normal, una masa de pan. Que envuelve un trozo de chorizo y se hornean juntos, ¿vale? Eso se llama bollo preñado. ¿Por qué? Porque tú lo muerdes y está preñado, ¿vale? O sea, tiene algo... Entiendo. Yo salí de mi trabajo inocente y veo que hay un tablao, una carpa enorme en una de las partes que no suele haber nada de mi barrio, y me acerqué a ver qué había. Y le dije, ¿qué hacéis aquí? Y dice, son las fiestas, ¿quieres algo? Y yo, miré que había bollos, y dije, dame un bollo de esos. Y me dijo, va, un euro. Era un bollo muy grande. Muy grande. O sea, mi mano no llegaba a abarcar todo el bollo, ¿vale? Y dije, voy a pegarle un mordisco. Y fue el mordisco más placentero que le he pegado a un bollo en la calle en mi vida. Lo mordí y sentí como los sabores del chorizo envolvían mi paladar, mientras el pan hacía su función de amortiguar ese sabor, complementándolo con el suyo propio y dándome un matiz distinto en la boca, dejándome un rebusto tan suave, tan a la vez salado, picante, dulce. Y de todo, una danza de sabores, de colores, de vida. Y llegué a casa y dije, guau, guau, tendría que haber comprado más. Dije, bueno, ahora que vaya, compro más. Pero al parecer era un simulacro. Era el simulacro de la fiesta del día siguiente. Tanto cuando yo fui, no había bollos. No había nada. No había ni mesas. Entonces yo al día siguiente dije, bueno, ya vendrán. Y al día siguiente vi, y había un montón de gente al lado de ahí. Y digo, bueno, es que están muy buenos los bollos. Yo también me quedaría comprando algunos más. Y me acerqué y le dije a la señora, perdone, ¿cuál es la cola para comprar los bollos? A lo que me respondió la señora, no, no, aquí no se compran bollos. Aquí solo se... Te dan el lote que te corresponde por ser socio de la cofradía del Santo Boyo o algo así, creo que era. Que al parecer es una organización que vela por las tradiciones asturianas. Y entre ellas la del bollo preñado y en el Martes de Campo junto a su botella de vino. Y por tanto, si eras miembro de la asociación, te daban una botella de vino y un par de bollos preñados. Entonces yo pregunté, me acerqué a la barra y le pregunté, ¿puedo comprar bollos? Y me dicen, están contados. De hecho, creo que nos falta uno. Probablemente el que yo compré el día anterior. Me sentí tan, 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 tan enchidamente solo. Porque encima yo llevaba literalmente 10 euros en monedas. Y iba a comprar 10 bollos preñados, no miento. Y me fui, me fui al trabajo. Salí y le dije, y escribí, escribí a mis amigos asturianos y dije, ¿dónde se puede comprar un bollo preñado? Y me dijeron, todos son buenos. A lo cual yo salí a la búsqueda de un bollo preñado el día en el que los bollos preñados se reservan. Bueno, ya imagináis cómo fue mi odisea. Fui al día, a la limerca, a un estanco incluso. Todo estaba cerrado. Hasta que encontré un pequeño lugar del mundo. Una tienda que era como muy rústica. Muy, muy intimista. Es como esas tiendas en las que sabes que el chorizo quizás lo ha hecho la abuela de esa mujer que está atendiendo. Y el pan lo ha horneado en el horno de leña familiar de piedra que hizo el bisabuelo Herminio antes de morir. Y dije, señor, señora, ¿me puede dar 10 bollos preñados? A lo que me responde, ¿10? ¿Seguro? Y yo, bueno, ¿cuánto cuestan? Y dice, 4 euros y medio. Cada uno. Claro. Y yo, bueno, pues entonces déme dos. Vale. Me llevé mis dos bollos que eran de un tamaño parecido. Es que no sé por qué no me hubiera sorprendido que tú hubieras dejado 50 euros en bollos. Y subí y con el euro que me quedaba compré una fanta naranja. Porque me parece que es un sabor que pega mucho al chorizo. Y le pegué ese mordisco, ese momento en el que dices, sí, te quiero, ¿no? Y la mordí. Y me sentí tan henchidamente decepcionado porque ese pollo con tanta fama, con tan buen esmero que estaba envuelto en un papel encerado, que estaba manchado por la propia sudoración del chorizo, o sea, la grasilla que se le va soltando al chorizo al cocinarse al horno, estaba tan, tan, tan alejado de aquel bollo preñado que comí de un euro de una asociación llamada La Cofradilla de no sé cuántos, que me senté tras cerrar la puerta de mi casa, en el suelo, apoyado en esa misma puerta, y diciéndome a mí mismo, el mundo, el mundo se va a la mierda. Y luego lo puse en Twitter, ¿no? Esto, y me respondieron con, para la próxima barra preñada, es el siguiente paso en la evolución. Que al parecer es lo mismo que un bollo, pero ya directamente en una barra entera, para que sepas lo que es ir con suaj. Y la boroña preñada, que lo voy a descubrir lo que es justo con vosotros ahora mismo, va a decir, boroña preñada. Igual te sale algo feo. Igual te sale algo feo. Es, guau, es una hogaza de pan a la que le han metido chorizo hasta donde hay corteza. O sea, es mucho chorizo, pero mola, mola. Yo solamente añadir una cosa, y es que en las fiestas se comen muy bien. Yo recuerdo haber comido en este último San Isidro un bocadillo de chorizo en el tenderete del Partido Popular, ojo. Cogimos la cerveza en el tenderete del Partido Comunista, pero el bocata de chorizo lo compramos en el del Partido Popular. Y... Por la ironía. Porque todo el mundo sabe que en los pueblos se comen muy bien, y el PP es muy de pueblos y muy de gente rural, y tiene mucho tirón en esas zonas rurales de España, de la España profunda. Y qué rico estaba. Y era simplemente un chorizo echado a la parrilla y metido en una barra de pan, cortada así, normal, por la mitad, y ya. Y qué rico estaba. ¿Sabes a mí en qué bocadillo de feria de San Isidro me encanta más? ¿Cuál? El bocadillo de panceta. Porque es un concepto súper simple, ¿no? Quiero decir, el bacon está bueno, ¿no? Vale, si hacemos el corte un poco más grande, se llama panceta. Si además ese corte lo ponemos entre dos panes, ración frito, está bueno. Y es una bomba de colesterol. Pero ¿por qué está tan bueno? ¿Por qué sabe tan bien en boca? ¿Por qué te hace sentir un niño en un parque de atracciones? Y siempre lo acabo comprando. Fíjate. Y eso que aquí, por ejemplo, tengo la mejor calidad de vida en desayunos que he tenido en mi vida. O sea, yo voy a un bar, me pido un pincho de pollo, pero bien de pollo. O sea, de pollo con su tomate, su lechuga, su mayonesa, su pan que se nota que no ha sido horneado por una máquina durante la hora anterior a la que te has llegado. Y un café, una Coca-Cola, porque no bebo café, por dos euros. Por dos euros. Y comes bien ese desayuno, ¿no? Y incluso hay cosas mejores. O sea, hoy, por ejemplo, me he comido un desayuno bastante completo. Y aún así, el otro día he soñado con ese bocadillo de panceta de Feria de San Isidro. ¿Por qué no lo podía tener? Porque no estaba en mi alcance. Te digo una cosa. Quien hambre tiene, con pan sueña. Y tú tienes hambre de algo muy concreto. Bueno, pues esta es la frase definitiva. Hasta luego, chicos. Espero que os vaya bien. Os queremos un montón. Diego, no sé, yo sí. Yo os quiero muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Tanto como puede querer un Diego a una persona que no conoce de nada. Tanto como puede querer Diego a una persona que es una MILF. En fin. Aquí se acaba el sinapsis de hoy. Ha sido una gran experiencia. Yo... Je suis très content. Gracias por... Eso no es francés, me lo acabo de inventar. Oh, no. Es que me has cortado. No sé de que te lo siento. Je suis... Yo sí que sé decir algo en francés. Yo sé decir un des trois. Un des trois. Yo sé decir... Je t'aime. Je t'aime. Ese es je t'aime. Y... Benzema, 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 Benzema. ¿Qué iba a decir yo? Que ha sido un placer este podcast, este episodio, vamos. Gracias por escuchar. Recordad que nos tenéis en Spotify, en YouTube, en synapsispodcast.com. Nos podéis seguir en Twitter, arroba Synapsispodcast. Todos nuestros episodios están siempre en YouTube y en la página web, seguro. Porque en otros sitios a veces desaparecen los más antiguos. No se sabe. Y eso, y que gracias y todo, y chao, y dejándoos un comentario si os gusta, y un like, y un fab, y un RT, y una recomendación, y cinco estrellas, y una mamada. Gracias y adiós. Chao.